Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Nosotros, como habréis visto ya en el título, nos encontramos de nuevo en Portugal, en nuestra amada Lisboa, y es que hemos llegado aquí un poquito de imprevisto, os cuento. Resulta que Javi esta mañana tenía que estar ya volando a Italia, que tenía un viaje programado a Arezzo para ver a sus compañeros, pero antes de ayer Ryanair le mandó un email diciendo que se tenía que hacer una PCR para ir hasta ese país, hasta Italia. Eso no era cosa de Ryanair, era cosa de Italia, pero que nos lo avisaran con dos días antes de antelación si ha sido cosa de ello. ¿Qué pasa? Que Javi ayer fue al ambulatorio, le pidió hacerse una PCR y le dijeron que sin síntomas no se hacen PCR. Le dijeron que si quería podía ir a la privada, hacérsela pagando, que eran más de 100 pavos, pero que le tardaban los resultados 48 horas mínimo. Por lo tanto, ya no se podía ir. Podía arriesgarse, irse a Italia, hacérsela allí, imaginarse que daba positivo, uno de esos falsos positivos y se me quedaba allí 15 días. Bueno, total, que cogimos el ordenador, buscamos el AirBnB más baratito y que estuviera así, pues bien comunicado y que admitieran a los perretes, que ellos nunca habían estado en Lisboa, y aquí estamos. En teoría el AirBnB tenía aparcamiento gratuito, pero Nanay de la China no lo tenía, entonces hemos cogido el coche y hemos venido directamente a la zona de Belén, que la otra vez se nos quedó por ver. Así que ya está, no me enrollo más, vamos a verla, ¿no? Venga, Nico, Quillo, vamos, 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 vamos. Para empezar nuestro viaje improvisado, dimos una vuelta por la zona de Belén. Como íbamos con los perros, no pudimos entrar en ningún sitio, pero la verdad es que fue un paseo muy agradable. Mirad qué curioso, ¿veis esa canaletilla que hay por ahí? Pues es para subir las bicis, porque hemos visto a un hombre con su hijo y iban llevándola por ahí, la mar de bien. Oye, apuntar los políticos españoles, hacerlo. Bueno, aparte de que ya está anocheciendo, aquí las cosas cierran antes, así que vamos a ir al supermercado para comprar el desayuno de mañana y agüita y posiblemente la cena. Vamos a echar un vistazo a ver si se nos ocurre algún sitio para cenar, pero si no, compraremos algo y lo comeremos aquí con los perretes. Vamos que nos cierran. La salsa piripiri es picante, típica de aquí y es baratísima. Siempre que venimos nos llevamos varios botes. Buenos días. Hoy nos hemos levantado bastante temprano, porque a las nueve empieza el parquímetro, entonces para no pagarlo hemos decidido coger el coche e irnos a algún pueblo, a alguna zona que esté por aquí cerquita, para no estar tampoco mucho tiempo en el coche, pero así ya aprovechamos y lo movemos. Como vamos con los perros, pues el típico turismo de monumento no va a ser. Nos iremos a ver si encontramos así algún senderillo, alguna cosa así de naturaleza y ya por la tarde pues ya veremos lo que hacemos. Os dije que esto está siendo un viaje totalmente improvisado, porque es que Javi tenía que estar ahora mismo en Italia y yo en mi casa. Así que ya os iré enseñando. Ahora lo que vamos a hacer es desayunar antes de irnos y os voy a enseñar en un momentito el mini piso. Mini comedor, que también es cocina, mini baño y mini cuarto. Yo no suelo tomar cereales, pero en Portugal siempre compro cherios integrales o de avena. Hemos venido al parque forestal de Monsanto, que lo tenemos muy cerca del Airbnb. Parece muy grande, pero el problema es que está súper nublado, lleno de niebla y es que amenaza con llover en cualquier momento. Así que crucemos los dedos para que no, porque es que somos gafes, nos llueve cada dos por tres. Vamos para allá a ver qué tal está y ya os voy informando. El parque forestal de Monsanto literalmente son los pulmones de Lisboa. Es un bosque municipal protegido con diferentes senderos y caminos que recorrer. Nosotros elegimos la ruta del agua, de unos ocho kilómetros, muy tranquila y fácil de hacer y aunque una vez más nos cogió algo de lluvia, fue una auténtica maravilla que si venís a Lisboa y buscáis naturaleza y tranquilidad, no os debéis perder. Bueno, acabamos de llegar al coche y como veis, aunque está lloviznando, hemos tenido suerte porque ha llovido, ha parado. Total, que con el impermeable lo hemos podido terminar. Y recordad, hemos hecho la ruta celeste, que es la del agua, pero hay muchas más, ¿vale? Por aquí hay un montón de sitios chulos a los que ir, se está súper tranquilo, hay merenderos y bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora es descansar un poquito. Vamos a estar aquí un ratito en el coche resguardados de la lluvia y vamos a intentar buscar un sitio para comer por aquí, que hemos traído la comida y ya os la enseño. Dejadme un ratito descansar. ¡Suscríbete! 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 Por cierto, ¿os acordáis en el vídeo de Gibraltar, los que ya me seguíais por aquel entonces, que os dije que me quedé con las ganas de enseñaros y de comerme, obviamente, un KitKat Chunky de crema de cacahuete? Pues, un momento, que aguante a la cámara con una mano. Y en Portugal también lo hay. Nos compramos uno porque si nos comprábamos un paquete nos lo íbamos a devorar y ahora no lo vamos a comer, Javi y yo. Y por cierto, que todo lo que os estoy enseñando de comida lo compramos ayer en el supermercado Auchan, que es como el Alcampo Español, ¿vale? Lo digo por si queréis comprar alguna cosilla, pues que la tenéis por ahí. Y como nos falta verde, porque ahí era bastante cara la fruta y la verdura, esta tarde iremos a otro seguramente y ya os enseñaré también. Vamos a entrar a LX Factory, que es el barrio underground de Lisboa. A ver qué nos encontramos. Como os acaba de decir Javi, el barrio de LX Factory es el barrio underground por excelencia de Lisboa. Antiguamente era una ciudad industrial que ahora mismo se ha convertido en un lugar para amantes del arte urbano con tiendas y restaurantes muy singulares. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos en casa y para cenar he buscado en Uber Eats así alguna promoción y aparte del envío gratuito, o sea, de que te lo traigan gratis, he encontrado un sitio tailandés que tenía los noodles estos típicos que nosotros comemos a 5€ cuando normalmente vale 14,95€ y las valoraciones de Google le he visto bastante buena pinta. Así que a ver qué nos encontramos. Estoy muy cansada, aquí ya no hay apenas luz, así que ya os lo enseño y corto por hoy. ¡Hasta mañana! ¡Buenos días! Mirad, ha pasado una cosa. Ayer me puse a pasar el material que tenía en la cámara y en el móvil al ordenador y vi que era un montón, ¿vale? Entonces digo, mira, voy a cortar aquí el vídeo, hacemos una primera parte y una segunda como estoy haciendo últimamente que creo que es mucho más ameno a la hora de verlo, ¿vale? No es lo mismo ver un vídeo de 20 minutos que uno de 10, haces tus cosas y después ves otro de 10. Así que la primera parte en Portugal la dejamos por aquí. Muchísimas gracias como siempre por habernos visto, por darle like, comentar, ya sabéis, se os quiere muchísimo y nos vemos otro día en la suite del Momo. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Nosotros, como habéis visto en el vídeo, ahora mismo nos encontramos en Lisboa, exactamente en Belén, exactamente en Portugal. ¿Qué mal? ¿Qué maldad? ¿Por qué? ¿A algo, no? ¿Qué maldad? ¿Por qué? ¿A algo, no? ¿Qué? Y Javi sigue puliendo su palo. ¡Un palo! Y ahí sigue Javi puliendo su palo. Y sigue puliendo su palo. ¿Y en serio? ¿Y en serio? ¡Corta! ¡Corta! Día de la Biblia Día de Biblia Día de el